Algo, 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 esto es otra idea, eso, dejaremos caer. ¿Qué haces? Tienen mala memoria, ¿verdad? ¿Acaso olvidaron lo que le hizo a vos? Y ahora quiere dejar que regrese. No, 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 no te... ¿Estás seguro que te equivocas? ¿Vos está bien? ¿Vos está aquí dos minutos? ¡Eres un mentiroso! No, caro de papá, vos en la calle a los juguetes que no, que no estás muerto. Un segundo, ¿vas quieres unir y darle una mano? No, la serie es un payaso. ¡Esto es enserio!